¡Hola mis amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Les doy la bienvenida a mi canal en un martes más porque ya saben hoy es martes y es martes de vídeo y pues me da mucho gusto estar con ustedes aquí aunque sea como siempre les digo a través de ese lente saludándolos en una semana más esperando se encuentren bien. Aquí por ese ladito estamos muy bien gracias a Dios y pues como ustedes ya saben les traigo otro tag porque a mí me gustan mucho los tags me divierto mucho haciendo estos tags de verdad que me encontré por casualidad este tag y yo dije pensé me gustaron las preguntas y luego pensé en unas amigas que dije a ellas les va a gustar hacer este tag también y pues de eso se trata el vídeo que les traigo el día de hoy. Así es que para no hacer más largo el vídeo pues vamos a comenzar con esto con el vídeo que les traigo el día de hoy y pues yo voy a retar a tres amigas muy queridas mías que ya tengo mucho tiempo de conocerlas y las quiero mucho y este tag se llama el beauty tag o tag de la belleza y primero voy a comenzar nominando a mis tres compañeras que ya les dije que yo creo que si les va a gustar mucho hacer este tag y pues las voy a retar. Así es que mi primera amiga que voy a retar para hacer este tag es mi querida amiga Ari de su canal Ari Bloom por si no la conocen vayan a conocerla. Ella conoce muchísimo de producto de belleza da muchos consejitos y pues yo los invito a que vayan a conocerla. Y mi segunda nominada también muy querida amiga mía que también es otra igual que sabe mucho de belleza es mi amiga Mimi de su canal Mimi Beauty y pues ella es una española muy linda que también quiero mucho y ya tengo tiempo de conocerla. Y pues amiga tú también estás retada y mi tercera nominada es mi amiga Marta del canal Channel 14 ella también es española y también sabe mucho de productos de low cost de bueno ella nos trae infinidad de producto. Les voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información sus enlaces a sus canales para que vayan inmediatamente con ellas y vayan a conocerlas. Si no están con ellas no se van a arrepentir y yo sé que mis amigas no les van a ser indiferentes así es que pues ahí son las tres retadas amigas así es que a cumplir este reto porque yo sé que lo van a disfrutar igual que yo y pues aquí ya tengo mi mi libretita de las notas y con las preguntas aquí anotadas para que no se me vaya a pasar ninguna y pues así vamos a empezar con la primera. Pero antes déjenme decirles porque saben que me estaba acordando miren si ustedes verán aquí atrás de mí ya tengo aquí ya mi fondo de para grabar videos ya decorado de navidad y que creen que en ese video que grabé la semana pasada que grabé la semana pasada que más bien que mi video salió la semana pasada porque déjenme decirle que este el video de que decoré aquí atrás y este video que les estoy grabando ahorita los grabé en un mismo día porque ustedes saben yo estoy corta de tiempo y cuando tengo la disponibilidad de tiempo aprovecho para grabar dos dos videos entonces en ese video se me olvidó decirles el credo de youtube y el credo de youtube pues cuáles mis amigos pues este de que no se olviden suscribirse dar like compartir y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba un video así es que pues ahora sí ya he dicho el credo y cumplido eso entonces ahora sí ya nos vamos con las preguntas y vamos a empezar con este beauty tag o tag de la belleza y la primera pregunta es si tuvieras que elegir un solo producto de belleza del 2020 cuál sería y producto de que yo volvería a elegir en el en el siguiente año y en todos los años pues en una vez en un en uno de mis videos se lo comenté que fue el video de mis productos terminados y no han pasado a verlo aquí se lo voy a dejar arribita y fue el doble serum de de clarins ese suero a mí me dejó fascinada estoy yo muerta de amor ese ese es un rey un un rey suero así es que yo es un producto que sin duda volvería a elegir en este año y en el que sigue y en otros más entonces la segunda pregunta es nombre algunas algún lanzamiento del año en cuanto a cosmética pues yo creo que mis amigos en estos tiempos de de pandemia que estamos viviendo sin duda para mí verdad yo sé que hay hay productos de muy alta calidad y todo pero para mí sin duda el producto el lanzamiento del lanzamiento del lanzamiento del año fueron los los labiales de Maybelline los este los super stay los mate esos yo creo que han sido han arrasado ahorita en esta temporada grandemente por eso de la de la mascarilla y que no se nos que no se nos quita el color a pesar de la mascarilla yo creo que ese para mí ha sido el lanzamiento del año porque nos ha sido muy útiles a muchas que 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 los usamos entonces la tercera la tercera pregunta es producto con el que te quedaste con ganas de probar uno de los productos que yo me quedé con muchas ganas de probar y no sé si un día lo pueda comprar o no porque la verdad yo lo busqué en su página de internet y es bastante caro muy costoso es un es un suero a un suero labial de la marca que es un suero labial bastante costoso a la pregunta número 4 cuéntanos un beauty chisme del 2020 pues así que yo diría que sé mucho de chismes de cosmética no sé pero si supe que que hubo una estafa en contra de jeffree star no sé si ustedes lo conozcan que uno es involucro con un con un muchacho de color y creo que este muchacho lo estafó bastante así es que ese yo pienso que fue un chisme de 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 del beauty un beauty chisme del 2020 la pregunta número 5 producto o de producto de excepción del año este sin duda para mí se lo llevo los productos para el cabello de la marca de briogio porque yo se los comenté en uno de mis de mi video también favoritos aquí se los voy a dejar arriba que yo compré con mucha ilusión estos productos de la marca briogio espero también pronunciarla bien pero son a son algo costosos y la verdad a mí no me dieron ningún resultado no me funcionaron y pues eso para mí fue una decepción porque los productos pues ahí se quedaron ya no los ya no les he dado uso y para mí esa fue una decepción que yo haya comprado este producto porque la verdad no me funcionó y no lo volveré a comprar pregunta número 6 producto lanzamiento o colaboración que esperas para el 2020 esta pregunta yo creo que nunca va a pasar de esta colaboración jamás va a pasar porque ellos tienen una rivalidad una rivalidad bastante grande que es a jeffree star con jura beauty ellos tienen una rivalidad enorme y yo esperaría por el 2021 que ellos hicieran una colaboración pero lo dudo la pregunta número 7 cuál fue para ti la oferta del año para mí la oferta del año fue cuando yo y mi hija agarramos la todas esas colección de cómo se llama de paletas de la marca color pop yo pienso que esa fue la mera verdad fue una ganga fue la mejor oferta que agarramos porque agarramos bastantes paletas y las agarramos a un muy buen precio así es que yo pienso que esa fue la oferta del año la pregunta número 8 tendencia en maquillaje que crees que debe morir en el 2021 pues para mí la tendencia que yo verdad yo me vayan a perdonar no se vayan a enojar conmigo a las que les gusta esta tendencia pero para mí la tendencia que debe de morir en el 2021 son las pegatinas que se ponen esas piedritas aquí en los ojos o esas a mí no me gustan la verdad yo quisiera que ya en el 2021 ya eso pasara la historia pero pues vamos a ver verdad a lo mejor sigue siendo una tendencia pregunta número 9 menciona el producto un producto sobrevalorado yo pienso que ya les hablaba mucho de pero voy a seguir diciéndolo yo pienso que un producto sobrevalorado para mí han sido los labiales de jeffree star porque también los compré con mucha ilusión y la verdad no 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 era lo que esperaba no tienen mucha duración tal vez otras personas que los hayan probado a les hayan gustado pero para mí pienso que es un producto sobrevalorado y pienso que por ejemplo los de maybel y que son con unos labiales bastante económicos y pues dan muy muy larga duración a comparación de los de jeffree star que son son más caros entonces yo pienso que es un producto súper súper este cómo se dice sobrevalorado la pregunta número 10 ya vamos a terminar se me olvidó decirles que este tag era de 12 preguntas ya vamos a terminar ya nos falta poquito la pregunta número 10 es algo que te gusta de la tendencia de la perdón algo que te gusta de la técnica o contenido de los demás influencers yo pienso que a mí lo que más me gusta de cada que yo voy a un canal de alguna compañera que hace maquillaje es que yo aprendo de sus técnicas de cómo ellas se maquillan y no y cada una tiene su estilo propio y yo creo que cada y que vamos a aprender poquito de cada una y yo pienso que eso a mí lo que me gusta que cada quien le pone su toque personal a su maquillaje a los productos que usa yo pienso que cada una tiene su que tiene su firma no importa los productos que ellas usen yo pienso que ellas le dan su toque personal y eso es lo que a mí me gusta de su técnica de mis compañeras que hacen maquillaje la pregunta número 11 ya está ya es más personal dice que aprendí en el 2020 pues lo que el 2020 sin duda yo creo que para todos fue un año bastante difícil con todo esto de la pandemia pero yo lo que lo que mi persona yo aprendí es que yo creo que cualquiera yo no creo que nada más yo todos nos reinventamos estamos acostumbrados a hacer cierto tipo de cosas y la pandemia nos dio un vuelco que tuvimos que aprender a vivir con menos dinero a valorar lo que comemos a no desperdiciar este a reinventarnos hacer cosas nuevas a trabajar en un trabajo que tal vez nunca imaginamos que lo haríamos yo pienso que ese a este año eso fue lo que nos lo que nos enseñó a valorar más lo que tenemos a muchísimas cosas yo creo que en este 2020 a pesar de esta de esta pandemia yo pienso que hubo mucho mucho aprendizaje tanto por tanto uno para para el aprendizaje personal yo pienso ahí y pues yo creo que eso no eso nos está dejando ya terminar este año y pues la última pregunta la número 12 que esperas para el 2021 pues yo mis amigos lo único que lo único que espero ya y suspiro porque la verdad lo único que yo espero pues que ya estas cosas que que estoy que esto que estamos viviendo se termine que volvamos a la que volvamos a la normalidad y pues que volvamos a hacer a vivir con esa tranquilidad con la que vivíamos antes y pues eso es lo que yo estoy esperando y pues pues claro pues que mis metas se sigan cumpliendo y pues yo creo que más que nada eso que que tengamos todo salud y que las cosas vuelvan a la normalidad y que vivamos con esa tranquilidad con la que vivíamos antes eso es lo que yo espero para el 2021 y espero pues que que se me cumpla y pues ahora sí hasta aquí llegamos al final de de este tag que me me gustó mucho con mucho 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 hacerlo espero que mis compañeras también les guste hacerlo y que que se pongan ahí a investigar o a lo mejor ellas ya ya desde ahorita ya están pensando en sus respuestas y pues yo voy a estar muy ansiosa de ver de ver sus de ver sus videos de ver sus tags de escuchar sus respuestas y pues ahora sí mis amigos aquí y ahora sí y aquí ya me voy a despedir me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en un martes más en una semana más cuídense mucho y aquí nos vemos la próxima semana bye bye